No, pana, porque no queremos a Chávez más en el país, hermano. Diez años es suficiente, diez años es suficiente. ¿Cuántos años más quiere? Pero la enmienda no es para reelegir al presidente. No es para reelegirse Chávez. No es no. Y es no. Ya nosotros votamos por una reforma constitucional y... Es distinto a una enmienda. Ah, no. Es una enmienda. Yo sí sé de lo que estoy hablando. Es una enmienda igual, mi pana. Reforma y enmienda es lo mismo. Ah, es lo mismo. La constitución está equivocada, la sala del TSJ... ¿Cuál es tu... dime tú tu concepto de enmienda. ¿Qué significa? Una reforma es aquella que cambia... De enmienda, de enmienda. Una enmienda, una enmienda cambia la constitución o el artículo... Uno o varios artículos de la constitución sin modificar sustancialmente el contenido y la estructura de la constitución. Una reforma es aquella que cambia el contenido y la estructura de la constitución. Compadre, lo mismo. Yo no acabo de decir lo mismo. El mismo chorizo disfrazado de morcilla. El mismo chorizo disfrazado de morcilla. Gracias.